muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os traigo un pequeño grupo de noticias son una serie de preguntas que se hicieron el viernes pasado durante un directo y éstas van a girar sobre todo en la inminente 3.12 aunque si no habéis visto nada todavía el sábado hicimos un directo viendo el pte hubo algunas de las cositas que había lo podéis echar un vistazo es el vídeo justo anterior a éste bueno sin más dilación voy a ir empezando con las preguntas que se dijeron la primera pregunta gira alrededor de la reputación tiene una parte bueno que sería cuáles son las facciones que van a tener la reputación que se contará a partir de ahora y cuáles no y cómo funciona bueno el funcionamiento general de la reputación dentro del juego pues es más o menos como todos cuantas más misiones hagas correctamente para alguien pues cada vez irán dando misiones más avanzadas más difíciles y que bueno pues como resumen les hace falta más confianza para poder dártela en principio la 3.12 todos los personajes que nos darán misiones excepto uno que no lo han desvelado sencillamente dicen que están teniendo algunos problemas bueno pues en principio todos los personajes van a tener su propia reputación así que digamos si vais a trabajar para pacheco bueno pues cuanto más trabajáis para ella más misiones y mejores os dará como de costumbre esto es la primera iteración en cuanto a un sistema por lo tanto bueno pues el tema de la reputación se irá mejorando e irá puliéndose en cada parche consecuente a éste la siguiente pregunta gira alrededor de el rayo tractor y de que se puede hacer con él y para ser exactos bueno pues la primera pregunta sería puedo si me acerco una nave que tiene la compuerta abierta coger carga de su interior y llevármela a mi nave y bueno la respuesta es sí y no bueno porque tiene tiene trampa actualmente ahora mismo la carga de las naves cuando tú compras en una zona para transportarla esa carga no está fisicalizada así que en realidad no puedes cogerla porque el rayo tractor no interactúa con ellas sin embargo cuando se fisicalice que será bueno pues con hay caché y todo eso ya sí ya podríamos hacer eso mismo y es lo que se puede hacer ahora bueno pues hay dos opciones y la caja es una caja de delivery no una misión de entrega esa caja si está fisicalizada entonces eso sí se podría coger y la otra opción es destruir una nave que tiene que tiene carga ya sabéis que cuando se destruye una nave repleta de carga bueno pues suelta algunas cajitas y esas cajas si se pueden coger pasamos a la siguiente pregunta y bueno ésta está relacionada con las nubes de gas no de espaciales y bueno pues la pregunta es bastante sencilla nos podemos esconder en una de estas nubes y otra vez la respuesta sigue siendo si no sea la idea es si si te podrías poder esconder en una de estas la respuesta es que ahora mismo tal y como están las cosas no más que nada porque actualmente el equipo está haciendo un equilibrado y una reestructuración de las emisiones de las naves ya sabéis que es el calor y energía electromagnética entonces bueno pues con este equilibrado y esta refactorización de las características de las naves de las emisiones de la nave se hace también a la vez el equilibrado o la refactorización de las emisiones en general es decir para aclarar para ir al grano los planetas la nube de gas cualquier objeto cualquier nave abandonada todo tiene una señal infrarroja o electromagnética entonces si tú te escondes cuando ya esté este sistema equilibrado y esté terminado que según ellos es pronto y ya sabéis lo que significa pronto en esta situación pero que está más cerca que lejos implicaría que si estamos escondidos detrás de una de estas nubes no se nos podría encontrar mediante una señal electromagnética o infrarroja porque la propia nube hace de escudo ya que la suya es más alta que la nuestra entonces los radares y escáneres y escáneres no nos encontrarían así como así además de esto la refactorización en cuanto a las naves incluye que lo que es la visión de la cross section o sea lo que es la visibilidad de tu nave también se va a considerar como una emisión por así decirlo que significa esto bueno pues que si tú tienes una nave completamente de frente una nave pequeña digamos por ejemplo pongamos por ejemplo la eclipse no que es un bombardero que es como muy plano título ves de frente a cierta distancia pues prácticamente no se vería sin embargo si está lo ves desde arriba o desde abajo es decir su panza o su lomo bueno pues entonces sí porque la nave es bastante amplia no en comparación la lo que es visualmente de esta manera bueno pues trabajando con este tipo de emisión cogido entre comillas bueno pues ya se podría permitir uno esconderse detrás de un asteroide por ejemplo ya no te ven bueno una vez que no te ven pues ya no te detectan y podrías realizar bueno pues una emboscada por ejemplo pues seguimos avanzando y la siguiente pregunta gira alrededor de un error que no permite a el jugador pues con su nave repararla o repostar y que tengas el combustible a full no bueno pues la cuestión es que están trabajando en ello son perfectamente conscientes están dándole duro y en principio para el parche oficial de la 3.12 debería de estar solucionado en cuanto a las refinerías siguiente pregunta bueno si tú dejas algo a refinar y era un compañero de tu party viene y coge o intenta coger lo que tú has refinado bueno pues no se puede o sea si lo has puesto tú es tuyo y es para ti seguimos avanzando la siguiente pregunta gira alrededor del zero in zero in no sé la traducción al castellano básicamente es esa ese equilibrado de la mirilla de un riel francotirador para contrarrestar la caída a largas distancias bien bueno pues la pregunta sería cuál es el disparo más largo que se podría hacer ahora en la 3.12 a mayor distancia y bueno la respuesta es que no lo saben exactamente porque bueno depende de las condiciones del planeta pero aproximadamente debe rondar el kilómetro y medio los 1500 metros aproximadamente y de hecho ahora mismo en reddit si os pasáis hay alguien que ha conseguido 1520 metros de distancia con un tiro en este pt en cualquier caso ya nos han dicho que como máximo lo que son las mirillas llegan a 2000 metros así que a partir de ahí pues tendrías que hacerlo tú a ojo seguimos con la siguiente pregunta pasamos otra vez de hablar del rayo tractor y la pregunta es bueno si tienes un vehículo que está se ha volcado si con tu rayo tractor podrías darle la vuelta y la respuesta corta es no no con este con los más grandes seguro pero con este no porque tiene una fuerza de 250 kilos y ya sabéis que depende de donde estéis porque en la gravedad de la tierra son 250 kilos pero en la luna funciona diferente en marte funciona diferente y en el espacio ya ni os cuento entonces estaríamos hablando que el arma tiene aproximadamente 2500 newtons de fuerza y básicamente bueno pues por ejemplo el rock para hacer la minería pues pesa bastante más que esa fuerza no entonces sencillamente pues no se puede usar ahora la tecnología sí si ellos cuando comprueben que está este rayo tractor de la multi herramienta funciona correctamente sabemos de sobra que van a empezar a implementarlos en naves más grandes para empezar ya sabéis la cutlas la nómada por ejemplo la siguiente pregunta gira alrededor de las refinerías y es bueno si podemos poner varias varios trabajos a la vez entonces bueno pues la respuesta es que si tú puedes poner varios a la vez puedes ir dejar uno haciéndose irte a minar volver y si el otro pues no ha terminado pues poner otro a refinar y así la siguiente pregunta gira alrededor de los equipos de las parties y bueno sabemos que hay un bug hay un error en el que no ves muchas veces los nombres de la gente que está en tu propia party eso lo van a arreglar en esta 3.12 y bueno la respuesta ha sido muy sencilla no sabemos que existe pero no porque porque la gente que se encarga de hacer eso ahora mismo está trabajando en el rework del star map así que pues no pueden hacer dos cosas a la vez en cualquier caso nos dejan entrever que el tema de los nombres de las parties etcétera todo eso va a ser pasado al sistema de building blocks lo cual bueno pues le conllevará ciertas mejoras en cuanto a lo que es la jugabilidad la siguiente pregunta gira alrededor de las contramedidas de las naves y quieren saber por qué han renombrado las palabras chaff and flair bueno y flair no que serían los nombres originales que se usan en la vida real y la respuesta es bueno pues sencillamente esa que tengan estos nombres no implica que funcionen como en la actualidad por lo tanto para ser un poco más exactos o más justos con el lore en el que se con la historia que se vive en el futuro en el momento de star citizen bueno pues quieren actualizar esos nombres seguimos avanzando en la siguiente pregunta es bueno ya que la idris va a poder empezar a verse dentro del juego para defender las estaciones espaciales veremos su railgun su cañón principal funcionando y bueno la respuesta es sí de hecho para ampliar un poquito esta información los chicos de star citizen leaks que sabéis que se encargan de hacer un poco de spoiler de todo lo que está por venir siempre han hecho una serie de pruebas y cálculos y al final más o menos cada disparo de la railgun de una idris se corresponde a la vida completa de una hammerhead más o menos para que sepáis bueno porque con quién nos tenéis que meter y con quién nos tenéis que meter en cualquier caso dispara más o menos una vez cada 30 segundos entre que dispara recarga se carga de energía y vuelve a disparar otra vez y después por último ya sabéis que la inteligencia artificial de la nave bueno pues tomará la decisión a quién disparar dependiendo de la peligrosidad etcétera siguiente pregunta gira alrededor otra vez del tractor bien del rayo tractor y lo que les pregunta bueno pues es si dos o más rayos tractores combinados pueden levantar objetos de más peso del que está pensado originalmente y la respuesta es ahora mismo no pero sí en un pase más más adelante ya que forma parte del diseño original o sea ya es algo que ellos ya tenían pensado seguimos avanzando la siguiente pregunta gira alrededor de la mercury star runner que ya sabéis que la 3.12 se ha manipulado ese consumo de combustible que tenía que era exagerado pero bueno de hecho miento no es tal lo que han hecho ha sido ampliar enormemente su bueno casi cuatro veces el tamaño de su tanque de combustible y la pregunta bueno pues es esa porque han aumentado el tanque de combustible en lugar de reducir el consumo bien la respuesta es que todo gira alrededor un poco de la comparación con el resto de las naves durante el desarrollo en la mercury cada vez estaba convirtiéndose en una nave mejor y mejor y mejor y mejor y llegó un punto en que sencillamente era y claramente mejor que todas las de su categoría de manera que bueno con esto lo que hacen es bajarla un poquito a el nivel real con la siguiente pregunta volvemos a las reputaciones y básicamente es bueno si tienen pensado ampliar las misiones o el tipo de misiones relacionadas con bueno pues eso con la reputación al final el resumen es que sí evidentemente ya no sólo porque un personaje que te dé misiones te las dará mejores o más caras y tal sino que existirá también una reputación como general o planetaria si ocurren eventos en un planeta hay una zona un pueblo que está infestado de piratas y tú que eres muy buena persona les ayudas bueno pues tu reputación general con respecto al pueblo o en general no aumentará de manera que a lo mejor la gente que sea más legal sabrá que tú eres un tío legal entonces bueno pues te llegarán más ofertas para que ayudes o más te tendrán más en cuenta bueno pues para las típicas cosas que se tienen para este tipo de reputación no por ejemplo hay descuentos cosas así siguiente pregunta vuelven otra vez al tractor bien el rayo tractor y la pregunta es bueno teniendo esa capacidad de engancharnos en el espacio a paredes y movernos como si fuéramos un poco spiderman eso no deja un poco atrás todo lo que sería las mecánicas de empujarse y atraer cosas en el espacio mientras estás flotando dice que no 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 tiene nada que ver son mecánicas diferentes y tienen funciones diferentes por ejemplo cuando vuelves con tu traje eva no que se usa gasolina tiene un pequeño combustible si te quedas sin ese combustible no podrías moverte con el traje en de la misma manera tú no siempre vas a llevar encima la multi herramienta ni a lo mejor la llevas la multi herramienta pero lo que no llevas es el añadido del tractor bien del rayo tractor vaya básicamente lo que nos están diciendo es que aprovechemos que lo usemos ahora que se puede y que no hay problemas porque en el futuro cuando nuestro traje eva pues tenga que llevar el combustible y lo hayamos gastado o no y cuando nuestra multi herramienta a lo mejor la hayamos estado usando para cortar o para cualquier cosa y a lo mejor no tengamos batería bueno habrá que hacer las cosas con un poco de mesura pasamos a la siguiente pregunta que me parece muy interesante y es bueno qué planes tenéis pensados para las nubes de gas más allá de lo que se ha hablado hasta ahora para empezar bueno pues sería como una especie de minería de gas o de extracción de gas en la cual sería una zona especialmente peligrosa por campos de distorsión y de electricidad otra segunda función que vamos a tener relativamente pronto sería bueno pues la de los puntos de salto en los puntos de salto se encontrarán dentro de zonas con nubes no zonas así así que bueno pues eso es una de las utilidades que vamos a ver pronto volvemos un poquito a hablar de el rayo tractor bueno la pregunta la pregunta puede parece redundante y la cuestión es si ponemos varios rayos tractores a levantar el mismo objeto habrá un máximo podemos hay 12 personas usándolo se podrían sumar la potencia de los 12 rayos tractores y bueno dicen en general que sí sí no técnicamente si es funciona pero muy probablemente por en términos de gameplay eso se modifique y se cambie porque bueno porque están seguros de que si no se modifican y se limita tendríamos en un futuro a 250 jugadores tirando de una javelin con las pistolitas de mano con la multi herramienta entonces no es algo que evidentemente no ya existen límites no existen límites de tamaño y límites de peso bueno pues ese tipo de cosas se seguirán refinando para que cada uno de los jugadores pues haga lo que pueda hacer no y no una locura la siguiente pregunta la idris va a entrar dentro del juego vamos a poder abordarla la respuesta es no la han añadido sin los interiores lo cual no me gusta un pelo pero bueno así lo han hecho seguimos con el rayo tractor creo yo que ya podrían haber juntado todas las preguntas temáticas son por temas pero bueno volvemos al rayo tractor y la pregunta es si te lanzan a pico de pingüino de peluche lo puedes coger al aire y dice sí no sólo a pico de pingüin sino que también granada si te lanzan una granada tú puedes cogerla al aire y devolverla lo cual pues es bastante satisfactorio no en general cualquier cualquier cosa que esté fisicalizada y también hablando de esto bueno están preguntando se podrá disparar con el rayo tractor a las personas qué pasa en eso dice bueno pues que hay una serie de cosas que han sido desactivadas para el rayo tractor una de ellas ya como vimos en inside start dicen que se subía en la caja y levantaba la caja entonces se subía a sí mismo también y volaba a lo que le han llamado el duende verde no un poco alusión a spiderman bueno pues dice que eso lo han quitado y efectivamente coger a una persona pues también pero esto es algo entre comillas temporal y no bueno la cuestión es que por ejemplo ahora mismo si se pueden coger cadáveres para ocultarlos o recoger a alguien herido para intentar llevarlo a una zona segura y después curarlo técnicamente el rayo tractor se debería de poder usar pues precisamente para transportar gente herida también o sea eso es algo que está planteado pero evidentemente no quieren que esto se convierta en un juego de trolear al personal y que todo el mundo vaya por ahí lanzando a la gente con el rayo tractor así que también habrá maneras para prevenir que te cojan si no quieres seguimos con el rayo tractor la siguiente pregunta gira es redundante es otra vez la misma bueno la pregunta es si ya tenemos el rayo tractor porque vamos a transportar o una caja con las manos y bueno pues al final la idea en general lo que quiere decir es que la batería del rayo tractor de la multi herramienta para ser exactos es un recurso limitado entonces tú lo gastarás como tú quieras a veces tendrás que usarlo para minar otras veces lo podrás usar para recolectar no sé algo en una futura ampliación o usarlo para cortar una de las funciones es usarlo como rayo tractor pero lo que implica es que una vez que gastes esa batería si estás en un planeta nuevo o lejos de una estación o lejos de tu nave bueno pues lo has perdido ya no tiene que al final no es una mecánica infinita que sustituya a usar las manos y por último y con éste nos despedimos le han preguntado un poquito por el tema de los wipes los web de los servidores que es decir un reseteo para que empiece todo el mundo a cero ya que actualmente hay gente que tiene una enorme cantidad de dinero y qué pasa bueno pues dicen que cada vez que entra un parche lo piensan siempre es un tema que ellos hablan pero merece la pena lo hacen no lo hacen bueno es algo que va a suceder o sin duda alguna una o más veces vamos a tener un reseteo pero ahora mismo no así que bueno pues por esa parte podemos estar tranquilos y con esto damas y caballeros hemos terminado el vídeo y yo espero que os haya gustado lo suficiente como para dejarme un like y un comentario diciéndome qué pensáis de estas preguntas que les han hecho por otra parte también estar atentos a ella mismo entrar a 3.12 de manera pública ya para todos así que pues bueno podéis frotaros las manos porque hay un montón de cositas interesantes y bueno pues me parece bien y por con esto bueno pues ya he terminado así que se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo chao chicos y Gracias por ver el video.